El episodio más bizarro del increíble mundo de Gumball En el episodio de la pintura, los padres de Gumball se encuentran en el colegio ya que el director los había citado por un problema con un dibujo de Anais que mostraba el desastre que era su familia, sumado al comportamiento de Gumball y Darwin Luego del reclamo, los hermanos van con el señor pequeño a una terapia para liberar su ira interna Nicole se quedaría en casa sin hacer absolutamente ninguna tarea del hogar y Richard tendría que buscar trabajo Ahora, cuando intentan liberar la ira, Darwin libera su cantidad de ira que genera una pequeña explosión y este ruido molesto Y esta escena Luego procede a tirarles pintura en la cara, cosa que lastimaría a ambos Después de esto siguen con un baile y el paso 4 para la terapia era romper una madera que Darwin conseguiría partir con un bate y con eso finalizarían su entrenamiento Luego el director va a su casa para ver el progreso que generó su programa de terapia y ve que al final es un desastre Pero Anais explica que realmente el dibujo tenía otro significado que el que había interpretado Pero lo más raro del episodio sin dudas es esta escena